Hola, soy Monserrat Pizarro y estoy con mi compañera Noemí Valladares. Hoy en el Liceo Capitán Ávaro nos visita el ilusionista Jean-Paul Olaberris. Vamos con la siguiente nota. Y solamente al decir Abra Cadabra. Ya se hace realidad. Esta la voy a dejar en mi mano un momento lo más apretada que pueda. Y esta, Benjamín, quiero que tú la agarres bien apretada como si fuera un tesoro en tu mano. Lo más apretada que puedas. Benjamín, abre tus manos lentamente. Voy a tomar un poquito de agua. Uno. No te muevas, Rose. Dos. Y tres. No te muevas, Rose. Mantente ahí, mantente ahí. A la cuenta de tres, todos juntos. Abra Cadabra. A la cuenta de uno, dos y tres. Abra Cadabra. De a poco, sube de a poco. Y bajas lentamente. Sube de a poco, sube de a poco. Alison, puedes revisar si hay algo por debajo. ¿Hay algo? ¿Cuándo empezó a ser mago? Bueno, yo cuando tenía, en la presentación lo dijeron cuando tenía ocho años. Y en ese momento yo quedé tan sorprendido y me encantó tanto la magia que de ahí decidí que quería convertirme en un mago. ¿Por qué le gusta la magia? Bueno, la magia yo creo que es, lo que me gusta de la magia es la fantasía, es la imaginación. ¿Qué es lo más difícil de ser mago? Una de las cosas más difíciles de ser mago es que requiere mucha práctica, requiere mucho entrenamiento. Así que como consejo, vibren con el arte, hagan arte y exprésense a través del arte. Eso. ¿Qué le pareció el evento? Muy bien, creo que fue una sesión muy bonita. Fueron, estaban todos los niños y niñas de todas las edades, habían pequeñitos, más grandes. Así que creo que fue muy lindo que la magia traspasara a todos por igual. ¿Qué le pareció la reacción de las niñas? Lo mejor de todo, la reacción de los niños que a mí me acordaba cuando yo era niño también y como la magia produce ese asombro y ese misterio de la vida que uno cuando se va siendo adulto generalmente uno va perdiendo. Alejandro, ¿qué te pareció la actuación de magia de Jean Paul? Bueno, bacán, bacán. Porque hizo una cosa con una pelota y no sabíamos que la tenía como amarrada pero no, la tiró así nomás, la puso con la mano y listo, la tomó así. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando se usó la pelota y después aparecieron las dos en la mano del niñito. Me pareció bonita, entretenida y que me gustó. Realmente fue una experiencia muy grata verlo personalmente. Me encantó su forma de trabajo con los niños, muy didáctico y su trabajo genial, realmente genial. Acaba de terminar la presentación del ilusionista Jean Paul Olaberri. Informó para ustedes Neemí Valladares. Con Monserrat Pizarro. Hasta la próxima.